El collar es un cortometraje con una narrativa poética, tanto en sus imágenes como en el lenguaje oral de sus personajes. Una de tantas historias que en el contexto de pandemia surge en nuestro país. El relato poético es porque nos hace reflexionar sobre la vida, la voz de uno de los personajes, que es el abuelo. Y una de sus nietas tiene que comprender lo que es el ciclo de la vida, es decir, nacer, vivir y finalmente despedirse de este mundo. Es a través de la poesía del abuelo que el personaje Esmeralda comprende que hay que soltar, que hay que comprender que en algún momento tenemos que despedirnos de nuestros seres queridos. Tonatiuh García, director y guionista del collar, destaca que esta es una coproducción entre Radio Televisión de Veracruz y R-Sequence, filmada en escenarios naturales de la entidad, a veces inhóspitos en momentos de encierro por la pandemia. La dificultad del escritor es adentrarse en los personajes. Cuando se crean, se describen los personajes, tenemos que caracterizarlos, tenemos que sumergirnos en su modo de pensar. Para un escritor hombre, el reto, por ejemplo, cuando se escriben para personajes femeninos, es adentrarnos, quitarnos en nuestra percepción masculina de ver la realidad, a comprender desde el punto de vista femenino cómo se ven las cosas. Refirió que la conjugación de lenguajes, el visual que narra las acciones, el oral de cada uno de los personajes y el musical del pianista refuerzan la narrativa de la producción. Esta es la premiere de El Collar, un cortometraje producido por Radio Televisión de Veracruz, el primer cortometraje de ficción producido a sus 40 años de existencia de Radio Televisión de Veracruz. Es un honor el que se me haya delegado iniciar este proyecto, finalmente lo concretamos. En este cortometraje participan talentosos artistas veracruzanos, encabezados por el maestro Francisco Beberido y, por supuesto, el talento técnico de los equipos de Radio Televisión de Veracruz, siendo este el primer cortometraje que realiza en coproducción RTV a 40 años de su nacimiento, reinventando sus propósitos sustentados en el talento de sus trabajadores. Creamos una subdirección nueva, una subdirección de contenidos digitales, que fue la que en este caso, junto con el cineasta Donatío García, en alianza con él, pues llevamos a cabo la producción de El Collar. Hacer cosas diferentes, innovar, es una gran experiencia para BTV, porque los muchachos que se dedican a la producción, pues no es lo mismo realizar una producción, un cortometraje, más apegado al lenguaje cinematográfico que al lenguaje televisivo. Con información de Berta López Aguayo, Cristian Morgado, RTV Más Noticias.